Hola como están, espero se encuentren bastante bien 5 de noviembre del 2018, son las 8 de la noche y básicamente este es un mensaje super rápido o sea, tu duda en 3 minutos o menos de esos tipos de videos debido a que, sin ser grosero me están saturando, tanto por redes sociales mensaje, en messenger en la página de facebook y por correo electrónico es la misma duda, o sea maestro, a mi no me ha llegado sede yo no puedo seleccionar sede, que hago y la verdad, pues no, quiero ser grosero pero yo no soy el servicio profesional docente para darles una respuesta yo solamente soy un profesor que de pronto tiene algunos compañeros amigos les pregunta, les habla, subo la información y aun así, en los videos hay gente que se molesta, que dice no es cierto, eso es mentira yo subí, bueno, o sea, yo nada más subo la información que a mi me proporcionan repito, yo no soy el INE yo no soy la coordinación nacional yo no soy la SEP, yo solamente soy un compañero docente, igual que ustedes, ATP que quiera apoyarlos en el proceso de evaluación, básicamente es eso pero si ustedes realmente quieren esa información, yo recomiendo lo siguiente en la página del INE www.ine.edu.mx hay un contacto INE y en ese le dan click y dice aquí si tienes alguna pregunta o inquietud sobre los procesos de evaluación educativa en los que participa el INE ponemos a tu disposición nuestro servicio de atención telefónica 01-800-180-5252 de lunes a viernes de 9 a 6 horas o 6 de la tarde en días hábiles o bien por el medio del correo y nos da un correo electrónico yo les recomiendo que mejor saturen de llamadas saturen de mensajes al INE para que les dé respuesta acerca de por qué no han subido la sede de la mayoría de los compañeros aunque hay un comunicado que no he visto que sea de manera oficial donde dice que se esperen hasta el 12 de noviembre yo recomiendo ya presionar también su guía académica su guía académica y técnica casi al final en la última hoja dice mesa de ayuda y nos da una serie de teléfonos con la entidad federativa la extensión y el horario de atención dice aquí los números telefónicos que se presentan a continuación corresponden a la mesa de ayuda que estará disponible para atender en los horarios señalados es importante que marque la extensión asignada a la entidad federativa ok y aquí están los teléfonos vuelvo al punto esta está al final de su guía académica de su guía técnica de la que les apoyo para subir todo el proceso aquí la van a encontrar yo les recomiendo que realmente pues primero llenen al INETEL vayan, les marquen que los presionen y si no pregunten ellos les van a dar una respuesta más viable que la que yo les puedo dar la verdad y ya después o si no igual marquen por teléfono a cada una de sus coordinaciones estatales ahora bien si no les contestan por teléfono yo recomiendo yo mi recomendación de Jaime Mendoza es ir directamente a la coordinación nacional de su estado y que les den una sede en esta recomendación yo les pido que lleven una hoja por escrito donde ustedes digan un oficio como tal dirigido a tal persona o a quien corresponda y mencionan ustedes las fechas con las que concluyeron tanto la etapa 1 como la etapa 2 para que las sellen y les firmen en caso de que ustedes hayan terminado antes de sus cortes recuerdan que había cortes entonces si ustedes terminaron antes pues yo recomiendo que lleven eso y que les sellen siempre llevar estos documentos asegura que yo tengo un respaldo firmado de esa situación no quiero ser grosero en verdad pero de pronto yo comparto alguna información y este veo los comentarios en youtube porque los leo todos y de pronto se molestan o demás apenas subí lo de se cancela así me lo han preguntado o sea ustedes mismos por redes sociales me saturan de ese mensaje oiga maestro este video es verdad es mentira entonces tengo que hacer el video dando respuesta a ello porque creo que de manera textual no soy tan hábil y creo que me comunico mejor con ustedes por video pero básicamente esa es la situación ¿sale? yo les agradezco por haber visto este video vuelvo a dejar los números del Inetel llámenles a ellos ellos son digamos que los responsables de este proceso de evaluación yo solamente soy un acompañamiento más cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye